Voy a regalir a dar una declaración sobre esto el día que yo vea que tú ya me apoyaste como un gemelo. Tal parece que existen unos audios de Claudia Martín donde le exige algo a su expareja y aquí en Famous Close Up te lo vamos a contar para que tú también puedas estar al tanto de esta noticia. Y es que Claudia Martín vuelve a estar en un escándalo luego que se filtraran unos audios mientras sostenía una llamada con Andrés Tobar. Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira. Y que aseguran que ella comenta que los rumores de infidelidad de su expareja con Maite Perroni no eran verdad. Aunque la actriz explica que esa grabación la están desviando del tema original. En estos audios ambos se encuentran hablando por teléfono y donde se le escucha decir a Andrés que ella debe expresar la verdad pues al parecer ella no había echado el cuento como era. Pero en el audio se puede oír que ella no lo iba a hacer al Andrés escuchar esto. ¿Es verdad o es mentira eso? Es mentira. ¿Entonces? No te acuerdo. ¿Qué te cuesta? Lo que ella responde que él tenía razón. Y es allí cuando se escucha en el audio que Claudia le pide a Andrés que la ayude económicamente. Que eso sería como que la única condición para que ella salga a hablar. Voy a regalir a dar una declaración. El día que yo vea que tú ya me apoyaste económicamente. Y él le dice que nunca se ha negado a esa petición de ayudarla económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Ah bueno. Con lo que me pediste. Y ella le responde es que cuando vea esa ayuda es que va a salir a aclarar todo este asunto. Yo vea ese dinero salgo a declarar que fue mutuo acuerdo y que todo eso es mentira. Y pues que terminaron en buenas condiciones. Pero quedaría esta exclusiva solamente cuando vea que Andrés cumpliera con su parte. Sin embargo, a Claudia Martín le realizaron una entrevista después que saliera este audio a la luz. Y comentó que esa llamada se hizo de manera privada. Era un acuerdo privado y mutuo. Mucho antes de que saliera a la luz la separación de ellos. Y que el trato económico ya se había tratado desde antes. Y que ya se están saliendo de la verdad con esos audios. Se están saliendo del carril. Desafortunadamente se está tergiversando la información y la están sacando de contexto. Ella nuevamente demuestra su descontento con que se haya filtrado esa conversación. Y que solo escogieron una parte de algo que se habló. Que no es la conversación completa como tal. Y que ella tiene derecho a permanecer en silencio si en algún momento le llegasen a preguntar algo sobre el resto de la plática. Parte de una conversación. Yo tampoco tengo por qué dar más información. Ella recalcó que este proceso ha sido muy doloroso. Y que se siente en paz en estos momentos. Estoy en paz conmigo misma. Yo durante toda mi relación siempre fui honesta. Pues ella está segura que hizo lo mejor durante su relación con Andrés. Lo que sí es que ella desea es llevar este asunto de su separación de la mejor manera posible. Si te gustó el video dale like. Suscríbete al canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.